Hola amigos de Rancho La Menaza, ¿cómo están? Bienvenidos a Rancho La Menaza. ¿Se acuerdan en el video pasado que estuvimos viendo que bañamos a algunos de los animalitos? De que queríamos ver cómo quedaban, cómo después del baño y después de darle la desparasitada, cuáles eran los resultados. Pues hoy se los voy a mostrar. Esperé un par de días para, pues más que nada, que agarrara lo que les pusimos en la comida. ¿Se acuerdan que les habíamos dado un alimento para el control de gorupos y el control de algunos bichos? Pues como todo, tenemos algunos ácaros y pues ya les dimos todo el tratamiento y de cómo estaban a cómo están ahorita. Había algunos cambios muy significativos, por ejemplo, en los pollitos que ya tenía yo listos para la cuida o que los tengo listos para la cuida. Ahorita se los voy a mostrar de uno por uno, pero más que nada yo creo que quiero es mostrarles los resultados. Siempre me ha gustado tener esa parte de que cuando les digo, oye, cómo ven este producto, espero ver resultados y cómo quedan. Y estos son los resultados, ¿verdad? Yo no me gusta vender historias o ideas, ¿no? Que hay productos mágicos o no. Simplemente les comparto cómo me ha servido a mí, cómo me ha funcionado, en qué animales los puse y pues los tratamientos, ¿no? Los animales que les voy a presentar a continuación, pues les dimos lo que es un baño. También les pusimos el este para los gorupos y qué más y la alimentación, ¿no? Que fue todo lo que les hicimos y estos son los resultados. Les voy a contar más o menos de cada uno cómo los veía yo y cómo están ahorita. Les digo, para mí esto es bien importante, ¿no? Porque siempre me gusta decirles la verdad y cómo van quedando los animales después de los diferentes tratamientos. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha. Nos vamos a mostrarles cómo quedaron los animales después de darles su tratamiento. Muy bien, pues miren. Aquí tenemos el giro. Así queda el giro. Yo de las mejorías que le noté a este animal fueron sus plumas. O sea, sus plumas se las vi como un poquito más estilizadas. Ahí ustedes pueden ver las vaquerillas, la golilla. Tomaron otra, como otra forma, otra textura. Igual las plumas de la cola. Ahí podemos ver, me voy a rimar un poquito más. Podemos ver que están un poquito así como más brillositas, como más chidas. Me gustó mucho cómo quedó el giro. En lo particular, el giro me gustó bastante. Se le empezó a notar. En los giros ya he notado. Le voy a preguntar a Ramón o a los que saben más sobre el estándar. Que le salió ese como plumín. El plumín se le llama lo que está ahí entre la cola y las vaquerillas. Le dicen plumín, como unas plumas blancas que le salen ahí. Pero el animal este ya le, como que se le pusieron más esponjaditas y se ve más uniforme. Él tiene muy poquitas rayas, o le dicen rayadito, de las vaquerillas. Muy, muy poco. Y ahí podemos ver que la golilla le llega hasta el lomo. Y pues miren, se ve bien. Y aprovecho, ¿se acuerdan que les dije que las jaulas negras permitían un poquito mejor grabar los animales? Y aquí pues podemos ver los resultados. Por este otro lado, pues tenemos la pinta. Esta pintita ya se ganó un premio en Zaguayo. Yo le vi la pluma también un poquito más brillosita, más como más estilizada. De igual manera, ahí podemos ver que está más contenta la gallinita. Créanme que yo no me había fijado, pero al parecer sí a los parásitos me estaban dando una buena friega. Yo estaba viendo que los animales estaban aturrando. Y pues ya, miren, ahí ya vemos a la gallinita. Un poquito ya más firme, como dicen, más bonito. Puro pastel de tres leches. Ahí está el animalito. Ya nomás si acaso le hace falta un poquito más sol para que se ponga más chida. Y pues claro, acomodarle las plumas. Ahí se está poniendo mejor. Por este lado tengo esta faun silver. Miren, esta faun silver. Que también pues estaba haciendo lo suyo. Esta, a diferencia de las demás gallinas, esta tenía como las plumas muy apelmazadas. Y bueno, yo le digo así, ¿verdad? A lo mejor no es correcto decirle así. Pero sí le notaba que las plumas, por ejemplo, de lo que son los lomos y de la cola, estaban como, como, ¿cómo les puedo decir? Como un poco como encañonadas, como que no las había, de alguna manera no las había liberado bien, así. Liberado bien las plumas. Ahorita pues está en crecimiento la pluma de la cola. Ahí la pueden ver, que la está, le está creciendo. Ah, pues bien, ahí no está haciendo el favor de expulgarse un poco la gallina. No le habían salido correctamente como iban. Y ahorita ya con el baño, estos son los resultados. A mí me gustó mucho estos tres animales. La faun silver, la pinta y pues el giro. De mis colores favoritos, el giro. Y ahí está, miren, qué chulada. Puro pastel de tres leches. Miren nomás, estos son los otros tres. Este alimonado, quien nos trajimos del criadero de Paul Cabrera. Este también es un animalito que a mí me gustó mucho. Después del baño pude notar muchos sus cambios. La pluma es de pollo. Ahí podemos ver que el ácaro le puso una buena mordisqueada en las capitanas. Todavía no son las buenas. Estas son todavía las que vinieron. El traslape está un poquito desordenado. Hay espacios entre la cola. Ahí les voy a ir diciendo de lo poquito que yo conozco de los animales. Pero está muy bueno de bolilla, muy bueno de vaquerilla. A lo mejor ya una pluma de macho, pues se acomoda. Lo que me gustó mucho fueron las cubiertas, ahí mismo de la cola. El animal está así, un poco como dijeran los gallos grandes, un poco barudo, como medio alto. Vamos a esperar a que tire la pluma de la cola para ver cuáles son los resultados. Ahí también vemos su plumín, que está también muy bien hechecito. Seguido tenemos esta bonita hembra. Miren, puse la hembra de este lado para que los dos machos se pusieran así medios alegres. Este también es algo que les puede servir. Los machos cuando ven una hembra, pues están haciendo toda su chamba del cortejo. Y ahí podemos ver. Esta es la negrita también. Bien, empezó a su pluma a tirarla de una manera muy bonita. Esta negrita viene de creadero los tres jiménez. Y ya nomás también, qué chulada, qué chulada. Esta le hace falta más humedad. Ahí en su bolilla se puede ver que todavía la tiene algunos vestigios de los cañones. Ahí en la pura noca. Ahí se puede ver que trae algunas plumas que les hacen falta más humedad. Voy a ver qué diámetro. Les toca otro baño. Vienen muchas expos, pero nos vamos a poner a trabajar para que los animalitos se desarrollen de manera correcta. Esta está más joven que los demás animales. Son pollitos más pequeñas, más chicas de edad. Pero también se va poniendo. Ahí vemos. También tiene muy bonita estampa. Por este otro lado tenemos este Fawn Silver, también de Michiqueados. Este ya tiene más tiempo. También ya le dimos tratamiento. Y se le corrigieron mucho las plumas de la cola. Le funcionó mucho el baño. Ahí está, ahí está posando el chavalón. Se está poniendo macizo. Ahí está echando un baño. Puro pastelito de tres leches. Este lo voy a llevar a participar a San Juan de los Lagos. Esperando a ver si tiene algún premio. Igual, si no se hace y a alguien le interesa, arrímeseme ahí al expo de San Juan. Y si lo necesitan, podemos tratar. Agüelita de Batman, yo no lo voy a necesitar. Y pues vamos viendo. Si ustedes me ven en San Juan y ven el video, si a ustedes les interesa, échenme un grito. El animal está bueno. Ya nada más ahorita estamos trabajando con su peso. Tengo aproximadamente 22 días que le estoy poniendo ahí ganas para que el vato llegue al estándar de los aztecas. Pero vean, está muy bonito el animal. Ojo, si gana el animal, sí quisiera seguirlo exponiendo. Pero si no tenemos la suerte, está para que se lo lleven y lo pongan a reproducción. Continuaremos con los demás animalitos que vi cambios y que les quiero mostrar. Listo, miren, este es otro animalito también de los que se pusieron chidos con el baño. Este es un alimonado. Yo lo saqué aquí. Vean nomás, qué chulada. También se puso chido. Lamentablemente ahí tiene una mordida de ácaro en la pluma. Déjenme ver si puedo tomarlo bien para que puedan contemplarlo. Y ustedes mismos chequen el animal. Mírenlo. Ahí está. Pareciera que dobla la pluma, pero es porque le tenemos una muchachita a un lado. Entonces por eso el animal se pone así como a hacer el baile del cortejo. Ahí lo pueden ver. Vean nomás, qué chuleta. Esta también le sirvió machín. Ahí anda un poco como medio el vato desesperado por la gallina. Como ya es un gallo macho, este sisma es macho. Está como con más ganas de ver a su princesa. Por eso está más desesperado y no se deja grabar de una manera correcta. Pero yo pienso que con este rato que lo están viendo, igual ya les empezó a llenar el ojo y pueden verle los detalles que tiene. Este también lo vamos a llevar a la expo de San Juan de los Lagos. Alguien que esté interesado, también arrímese conmigo y me dicen, hey, ¿dónde está el trigo que tenías que decías que querías vender para las gallinas? Ahí está. Este me salió un gallito de los de Jauregui con gallinas que yo he sacado aquí mismo en el criadero. Ahora sí, vamos a ver esta bonita hembra también, jovencita, una niña. Esta también viene de criadero de los Tres Jiménez de Aguascalientes. También me la traje para el desarrollo. Esta gallina también está tirando toda la pluma a la cola. Las gallinas son más sencillas de arreglarlas porque el patrón de pluma se esconde un poco. Puede haber defectos, pero como son menos los factores que tienen los animales, pues ahí está. Esta también le entró muy machín lo de la humedad. O sea, le sirvió bastante. Ahí podemos ver también cómo ya está tomando su figurita. Y bueno, yo desde mi punto de vista me hace falta ponerla más al sol. Por eso tiene el color pálido en la cara. Ah, pero con unos días que la saquemos al sol, que le demos su tratamiento, que me concentre, yo les aseguro que nos queda de peluche. Otro también que me gustó mucho, pero que a este todavía le falta más humedad, es este pinto. La cola es de pollo, apenas la está tirando, pero tiene abundante golilla. Ahí lo podemos ver, abundante golilla. De igual manera, tiene sus patitas delgaditas y blancas, como lo marca el estándar en los pintos. Y se está poniendo también bien chido. Este trae demasiada golilla. Me gustó mucho eso. Ahorita todavía no está al 100%. Yo pienso que de la golilla tener como un, ¿qué les puedo decir? Algún 50, 60% de desarrollo. Y vean, ya se ve machine ring. Ahí en la nuca se puede ver que están los, todavía tienen los, ay, se me olvida, los cañones. Tienen los cañones y se están poniendo también perrón. La pluma de la cola, igual de pollo. Este nos hace falta todavía dejarlo a que madure bien como va y poderlo llevar a alguna exposición. Les digo, todavía le falta, pero el animal va viento en copa. Vamos por los últimos tres. Ya ustedes me dicen si les gusta así este tipo de videos para mostrarles los demás. Ya aquí nos cambió un poquito los tonos porque se nos está haciendo oscuras. Miren, déjenme les muestro. Ya prendimos las luces y eso hace que cambien un poquito las tonalidades de los animales. Pero bueno, vamos a continuar. Ahí está. Tenemos este vainillo. Este lo trajimos de criadero de Jaime Navarro también. Aquí hay poquito de todo. Hay criadero el mío, hay también el de Paul, Jaime Navarro, Tres Jiménez. Tengo poquitos de todos. A mí me gusta mucho desarrollarlos. Ahorita no he tenido tanta producción de animales. Y como han visto durante los videos, pues tengo muchas jaulas. Entonces a mí me gusta mucho desarrollar y también sentir la adrenalina de ir a las expos y mostrarlos. Es otro arte también ese del desarrollo. Aquí tenemos este bonito vainillo también. Este también le noté grandes cambios. Empezó a tirar la pluma de su bolilla de una manera excelente. El tono que está tomando también este animal. Ah, quiero que lo vean. Qué bonito vainillo. Es un vainillo como enchilado. A diferencia de los que yo he sacado, este tiene un poquito más de abundancia en la vaquerilla. De igual manera la cola la tiene muy bonita. Es la primera de pollo. También viene un poquito castigado del ácaro. Esperemos que se le termine con la... Bueno, más bien que se le controle, ¿no? Con la aplicación que le dimos del pinol. El producto que vende mi tocayo Jaime. Y vean nomás, qué chuleta. Pastel de tres leches. Ahí quedó listo. Este es también el machito que tenemos en vainillo. Después tengo estas de las que le gusta mucho a la Pipo. Ah, nomás. Qué bonito color también. Se está poniendo chido la brown red. Ahí nomás que está entretenida comiendo y no se ha mostrado. Ahí está. Vían nomás esta. Característico de ellos. Medio pecho manchadito. A ver si voltea ahorita. Cuando lo saco aquí, pues se ponen un poquito pajarero. Lo saco en la mañana. El color lo tiene muy bonito de la golilla. También, como les digo, su pecho. Hasta la mitad así de la tonalidad. No quiero molestar ahorita más bien que ella se sienta natural. Para que ustedes ya la puedan contemplar. Y a ustedes déjenme en los comentarios qué les está pareciendo. Los avances que tienen los animales. Los animales llevamos bastante parque para las expos. Estos todavía no están ni en los machos ni en las hembras. Y por último tenemos ya para terminar este bonito grill de los de Paul Cabrera. Voy a buscarle el ángulo para que vean. Tiene muy bonita figura este animal. Y también está pelechado de manera excelente. Ahí pueden ver las cubiertas de la cola. Las tiene muy bonitas. Con un barrado muy chido. Ahí nomás que trae una pluma encimada. Ahí está. Ya se volteó del otro lado. Y el barradito también de su golilla. Muy bonito. Una abundancia también muy uniforme. La de la golilla. Sus vaquerillas también las tiene muy bonitas. Y nada más que ahorita está un poquito inquieto por la gallina. Pero cuando se postra. Cuando se pone de modo estampa de calendario. Es un animalazo. Ya nada más estoy esperando que tumbe las capitanas. Que son las que todavía tiene de pollo. Pero ya nomás. Qué bonito. Ahí está. Como que me oyó. Ahí está. Estos vienen de Compobur Cabrera también. Unos excelentes animales. Vienen bien hechecitos. Y pues aquí en Rancho de la Amenaza nos estamos aventando el tiro del desarrollo. Cuéntenme qué les parecieron los animales. Cómo vieron el progreso después del baño. Desparasitada interna y externa de ellos. Recuerden. Y les repito el tratamiento. Fue desparasitación con este producto que es un aceite. Para parásitos internos y externos. Después le dimos un baño bien fresco. Cambiamos camas. Y por último les aplicamos también pinol. Para los ácaros rojos. Porque el producto que les digo que limpia interna y externamente. No controla el ácaro rojo. O también el come plumas. Pero ya ahorita con este tratamiento. Cada 15 días les doy su rociadita. Podemos ver los avances de los animales. Espero les haya gustado el video. Soy su amigo Jaime Rancho de la Amenaza. Pórtense bien. De lo mejor nos vemos en la siguiente expo que es San Juan de los Lagos. Y abusados porque se me hace que me va a tocar ir a Irapuato. Con mis amigos de Irapuato. Y les mandamos un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.